Tenemos una ley, todos nos regimos por unas leyes y en la ley también dice que el .25% nosotros no lo podemos comprometer en pagos a deudos anteriores. Entonces yo me voy conforme a la ley, conforme a derecho que será esta mi administración y pues espero que no exista ningún pendiente.